¿Qué tal amigos de Dreamcast? Gracias nuevamente por ver mis videos. Como ya es una costumbre aquí en el canal, en la sección Mi Custom, vamos a ver hoy unas fotografías que nos hizo llegar nuestro amigo Mario Albarrán de esta Toyota Tundra, que él le llama la Toyota Tundra de Canon, que la pintó de negro, le puso unos tampos, la detalló y la verdad es que le quedó padrísima. Ya saben amigos, si ustedes quieren que sus Custom salgan aquí en el canal, háganmelo llegar a través de mis redes sociales. ¡Iniciamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.